Mi hermana, llevo un rato intentando dormirme. Llevo... Me levanto a las 7 y no paro de dar voces. Hostia. Funao. Lo siento, es que me he hecho una penta y... Me ha podido una emoción. No chillo más. Perdón. Soy la visión de su vida. ¡Ja, ja, ja, ja! O full yummy. Pues como tal que juega Azir en LAN, me pego un tiro a los cojones. Coño, poca broma, ¿eh? Si nosotros aquí hemos llegado a ser diamante 3, allí en LAN, no sacamos el master mínimo. No sé, o por lo menos el diamante fácil, creo yo. Sí, sí, no escuchaba, loco. LAN, LAN es 3 veces más fácil que esto. Es mucho más tóxico, sí. Pero la gente que se mete en el solo boom ese no creo que sea tóxico, ¿me entiendes? Entonces, yo me imagino que lo sacamos rápido. Bueno, pero en verdad he acabado de decir una gilipollez. Si la gente que juega es la de rank, es normal. Claro, claro. No, 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 he dicho una gilipollez con un copón. Vamos, que yo... Están ahí, están ahí. ¡Oh, mamá! Pero yo no estoy, tío. Da igual, pero qué bueno el clan. Está bueno. Va a caer igual. Qué asco del boost, te lo juro. Es que estaba tumbado, ¿eh? Me cago en la puta. Y se ha flasheado la coja de mierda. Dios, es real empezando con lágrima. Tremendo error. Blastel, le pongo. No, no, pero ya salió más rentable perder un minuto. ¡Uf! Lo que pasa es que no sé yo si el Nicolara para eso, para gente solamente de la región. Que a lo mejor sí. No lo sé. A ver, no me podría comprometer a jugar 25.000 horas, pero yo que sé, en plan de todos los días, en vez de hacer streaming en verdad en el web, a mí no me importaría jugar allí. Si el torneo no cuesta pasta ahora, si el torneo cuesta pasta, la cosa cambia. Hombre, yo me meto, yo soy muy competitivo, yo me meto en el solo boom ese y estoy todavía jugando en el solo boom. Me imagino que costará algo de pasta, ¿sabes? Si hay premio o algo. Así que vas a mirar a LATAM, ¿sabes? Yo creo que la gente en LATAM no juega mucho esa mira. No lo sé. Que llevo sin jugar en LATAM una barbaridad, eh. Mira que tenía la cuenta nivel 29, casi para el 30, para jugar rank en LATAM, eh. Hostia, Pedrín. ¡No! 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 ¿Qué tiene el Ignite, cabrón? Y no la ha usado, tío. Es una mierda, tío, el jugador de aquí y allí tener una pila lag. No me mola nada. Eso sí. Y el enlace jugando con LATAM, creo que lleva diamante easy allí, eh. El Mainzir bueno. No te creo. Lo bueno de jugar en LATAM, yo creo también, es que podríamos aumentar, por así decirlo, a lo mejor un poco más la comunidad. Me refiero a que te reconozcan y eso. Más que nada porque, por ejemplo, a mí me sigue mucha gente de Latinoamérica. Eso sí. Aún así tendrías menos LATAM que la gente de LATAM, tú en Europa. ¿What? No entiendo eso, Felipe. Viene a LAN a rankear y en bronce el 3-17 te dice que no hace nada a pesar de que tenga buen cadea. Fue mi objetivo. Ya, sí, sí está jugando el LAN, gente. Sé lo que se mueve por ahí. Sé la pila de flames que hay. Pero que eso me da igual, gente. Y luego, a mí me hacen mucha gracia los de LAN porque cuando entro, ahí me conocen un pelín más y me acuerdo yo, la última vez que entré a LAN y me dijeron, me tocó autofill a The Carry o Tom, no sé. Y me dijeron, pinche impostor de mierda, no sé qué, haciéndote pasar por el PSU, no sé qué. Y le digo, tío, que soy el verdadero. ¿Qué me dijo? Demuéstramelo, pinche no sé qué, no sé cuánto. Pero que no me dejaba la línea porque se creía que no era el verdadero. Y digo, venga, hombre, voy a poner un tweet. Y le puse el tweet y empezó, oh my god, pezú no sé qué. Y me quedé loquísimo. Y digo, madre mía, loco, de verdad, la peña. Y me quedé loco, de verdad. Eh, estoy llegando Vamos Gucci Vale Uy Acá en land si se ve un poco a Samira te puedo decir que en elos de plata oro su pick rate está más o menos al 50% Coño Ni tan mal Hombre, supongo que Ryo habrá tenido que identificar que Samira es una campeona que la gente quiere cuando le ha sacado una skin pronto Pues sí No te creo, loco Dios mío ¿Qué coño hará la Camille medio tú? Ya es que ahí hay Joder Cago en Dios ¿Recomiendas ir ahora para mainear? Eh, a ver, yo recomiendo que maineéis el campeón que os guste jugar, ya está, sinceramente Para subir elo Si queréis mainear un campeón para subir elo, yo no recomiendo hacer porque es difícil y os va a costar ¿Queréis subir elo más rápido o mainear algo fácil y fuerte? Mainear una Annie, mainear... No sé, según lo que queráis mainear en qué línea Cosa rota Ah Voy para abajo, a ver si puedo hacer algo Me meto ahí un... Delantillo pichichi Supongo que se piran Ojo de mierda Ya me huelen, ya me huelen Otra vez que a mil medio, bro ¿Cómo le está ganando tan claramente al Klex, tío? No entiendo I don't know Toma, ven en la chada, tío Qué buena Cómo lo ha enganchado, eh Me ha pegado un bocado en el cuello Pero ha tardado, ha tardado en reaccionar, cabrón Le estaba pingueando que si vais para atrás Y claramente voy a tirar la R y se vuelve para atrás Si el Warwick llegase listo se hubiera puesto la sombra directamente Pero que a salir bien, a salir bien Salió Guchito, bro Oye, papi, para verlo más bonito Oye, no te voy a mentir Para verlo más chulito Oye, papi, no te voy a mentir Oye, papi, no te voy a mentir Oye, papi, no te voy a mentir Oye, papi, no más chulito Oye, papi, 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 papi Oye, papi, papi, papi Oye, papi, papi, papi Oye, papi, papi Que puto genio, tío Gente, no sabéis qué video es El de Palenlo más chulito Witten, no te voy a mentir Tienen que saberlo, no? Para que no sepan Turbo destruido Ya va Bueno, war war la cívica, bueno, tú, eh No te voy a mentir No, hostia puta, el Kaimbot No te voy a mentir ¿Quién es? Eh, Leclerc Pero el eco también baja, eh Está abajo ya Joder, tío, no me puto jod... Dios, los cinco pop Ay, ay Vete pa atrás Vete pa atrás, vete pa atrás Si la hubiera enganchado No te voy a mentir Que esto es pa verlo más chulito, vete Tío, se están muriendo Se muere Y se muere la leona también Allí va la torre, no me jodas Buena peso Pardal, pardal Pardal, que no te han enganchado aquí bien, eh Estos están en dragón, eh Me huele a mí Escúchame, pues el Nitabum matado me gusta, ¿sabes? Al Twitch que le he puesto Si Oh Puta casa No te voy a mentir ¿Que le has puesto? He dicho He dicho que... Me emigraría hasta de web Para ir a jugar Uff Pues si te dice algo, dices que yo también estoy interesado Y vamos los dos A la candela El tiri Gracias, Yakuten Tenía que esperar el salto de Real O sea... Mira, mira mi bro Stratcrash Como le pone el culo bimbando al Eko A ver que es uno A ver que es uno Le reviento el hocico, bro Digo la polla El tiri A partir de antes no la hemos ganado No la hemos ganado por lo que no la hemos ganado Porque teníamos una composición de equipo que era la as... Y teníamos un puto Iber Un momento en el que la peña Fue alrededor de nosotros Vamos a comer el pinco No te voy a mentir Joder, como se me mete una cosa en la cabeza de verdad Es que soy hasta pesado, coño Pero yo soy guay, eh Uff Que angustia de niño soy, compadre No te voy a mentir, Mami Yo soy guay pero con las canciones por la mañana Yo me levanto como una canción en la cabeza todos los días, eh Y mi hermana No empieces a cantar Que luego me la pega Me voy a poner una chenilla, guard A ver... A ver... Está viniéndome la leona, tío Qué mal... Qué, 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 qué pesadilla, tú Cue... No te voy a matar... No te voy a matar... Lo sé... No te voy a matar... Ese es el Ekko ¿eh? Ok Pues mira a Camille que viene para medio, eso que el Ekko está rotando para abajo Seguro Míralo ¡Boom! Pues vaya mierda de ulti de león Ah, está la ulti Leo ¿eh? Tira, tira ahí arriba que está la Camille aquí abajo Que Camille, la ha bien lo que le he hecho, loco Alguien que dos hostias más buenas le dao Está arriba a Pingote ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Pero cabrón, Warwick! La R que me ha fallado, cabrón, que he muerto por eso Mala piedra te peguen en la cara ¡Hemos muerto por fallar la puta R, Warwick! ¡Mmm! ¡Huelos TF for... ¡Failul! Ah, no voy a poder salir ¡Ay! ¡Buah! ¡Salir vale una, let's go! Tiene que estar atento el warwick a eso, tío Ojalá no pierda uno Porque si no creo que lo bajan ¿Tiene runa fija, bro? ¿Cómo es que la varía? Casi siempre suelo tener runa fija Y si las cambia es porque me apetece jugar otra cosa de runa Pero las mejores son Candencia Letal con Azir siempre En solo Q a lo mejor Mejor electrocutar o lluvia de cuchillas Para sacar kill rápido, pero Las mejores siempre para Azir van a ser Compadletal, gente Siempre lo he dicho y siempre lo digo Te ha caído en arriba Tengo raban Let's go Pues bueno Ya tenemos el daño que necesitamos A ver, quiero ver a Leco para ver cuánto AP tiene ¿Para qué lo tiene? 200, le saco 100 Están tirando TP, me cago con la clavija Sí, la camino Estoy llegando yo Échate para atrás Intenta estar siempre el último de la team fight Este aquí Estamos, que volvimos más chulitos Escucha, meto una R y os tiráis Y meto el mandato a Torcopón Pues si lo ves claro Chefo lo veo Buah, hostia Deposicionado total Joder Hostia puta, la he liado yo Que flipa Hostia, las limpiezas, loco Hostia, las limpiezas, loco ¿Qué penta? ¿Penta? ¿Qué es de eso, gente? ¿Qué es de eso? Pues ya estaría, tío Let's fucking go Voy a sacar la chapa Que me he hecho una penta sin saberlo Sí, sí, sí Si es que está para arriba a 3 con la R, eh Y super ESB, ¿no? Hostia Gente, un clip de eso ya Al Discord, aquí y a todos los lados Apuñete Ya ves, del tiri Madre O sea, somos 113 en el directo Y van Y van a responder dos personas A esa penta, gente ¿Qué coño estáis dormidos? ¿O qué polla estáis haciendo? No me puto jodas, loco Vaya pinata Ha sido muy buena, tío Coño, pero escúchame Yo, Eva río Eva río, es que te lo juro Por Dios Yo he visto a todos caer Pero Que yo no sabía que lo había matado yo a todos Sí, 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 sí Ha sido buenísima Estoy hablando Ya me has desposicionado ahí que Cristo, eh Porque me ha cortado todo el puto paso el eco con la W Mierda, sí Y me dice Estoy hablando Estoy hablando con mi novia mientras me la pones dura Pues habrá que jugar más Esta build, gente Una build, una build, una build Esta, 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 esta I'm in this city, yo weep Black and yellow, 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 black and yellow Sí, está guapa, tío Yo, yo Que escucho canciones de amas antiguas, que ya Coño Podería de errar, eh No, está aquí escondida Escúchame cómo revientan, loco Con dos putos estos que tengo, eh Jejeje Jeje Como corre, como el terreno Nada, es que el daño El daño Hostia, gente Una penta imperial, loco ¿Qué pasa, Riezo? Me acabo de hacer una penta Pero vaya Hostia, el Riezo ha gustado ¿Qué cojones tiene el Riezo? F Me ha enganchado a la Leona Qué grande el Riezo Aqu Black and yellow, black and yellow Nah, nah, voy a ver Ese click de nuevo Eso tiene que ser una pasada Gente, no lo he visto ni yo Hostia, la he posicionado Joder Hostia, puta, la he liado yo Que es clima Hostia, las limpiezas, loco Hostia, las limpiezas, loco ¿Qué, penta? ¿Penta? ¡No! ¿Qué es de eso, gente? Me he quedado loco Mi cara de cuando me entero de que es penta What the fuck Nadie se me cambia la cara Se me cambia Se me cambia la cara, literal Esto es que no pego ojo La penta sin querer Pero si, gente Pero si ha sido Ha sido Yo qué sé La he hecho sin querer, de verdad O sea, estaba bien posicionado Un dragón y metí una buena R Y ya está Pero no sabía que me iba a llevar la penta Sinceramente Ha sido pura potra No, coño Que te la han marcado, cojones No, coño Pero es verdad Que ha sido potra O sea, no No he visto O sea, lo he hecho inconscientemente Muchas veces que la veo de venir Y digo Penta, penta, penta Mi penta, mi penta Y lo veo muy bien posicionado Y digo Me la hago, me la hago Pero esta ha sido Full sin querer, ¿sabes? O sea, no he visto nada Cero, cero Coño, es que mira lo que le he quitado La real de dos golpes, bro No lo digas ni en pintura No digas eso ni en pintura, Felipe Que lo nerfean, bro Oiga, Virgen No me lo puedo creer Tío, no he podido triturar A la Camille, tío Un super logo otra vez Hinchadita en el cuello Nadie lo que pego, bro Se deja la polla Yo le ha salido un escudo A la puta que a mí me cago en 10 De mitad de vida De área, eh Su puta madre Gente, no está aquí el Chavea Que me dijo Que si me hacía 20 kills Me daba 150 euros, ¿no? Hubo un Chavea que me lo dijo, eh Dios, que mira lo que digo, loco Sí, 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 sí ¿No estabas tú conmigo? Ah, no Estaba el Zarpa, loco Cuando me lo dijo Estaba jugando con el Zarpa Y entró en mi directo Y se pone Te prometo, Pezu Que si te hacen esta partida 20 kills Te doy 150 euros Cojones Y no me la hice Si no pegaron una tumpeada Del copo Ah, qué más ¿Para cuándo un bailecito, Pezu? Bailecito Dentro de un poco Vais a tener Un vídeo mío Bailando con mi equipo De competición En el canal De mi equipo de competición Que me la hago de nuevo Que estoy loquísimo Pues Mira por esto Apoya Que va, que va, que va No, o sea Creo que me he matado a uno Nada más yo Madre 18 4 Loco Yo no estoy grabando esto Para Youtube Me cago en mi puta madre La saca De 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 Pero no se ve en buena calidad Creo Bueno, pero bueno No se ve mal Tampoco Ha de feliz El medio loco No hay medio diferencia Ya a ver Nah, pero yo sé por qué lo dice En botes que le hemos estompeado En botes que le hemos estompeado Si es por dar por culo Estará por Puntarle por culo al R No por otra cosa Mi hermana Llevo un rato Intentando dormirme Llevo Me levanto a las 7 Y no paro de dar botes Hostia Funao Lo siento Es que me he hecho una penta Y me ha podido una emoción No chillo más Perdón Surima Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil